Sí, es correcto. Bueno, el día de ayer llovió muy fuerte en muchas zonas del estado. Lllovió fuerte en el norte del estado, en Huitzilac, en la parte poniente, en Coatetelco, en Miacatlán, Tetecala, tuvimos una precipitación de 70 milímetros acumulado y en la parte sur llovió muy fuerte, en Cojutla, Tlaquiltenango y toda la que es la colindancia con el estado de Guerrero, tuvimos una precipitación de 97 milímetros, que es una lluvia extraordinaria, muy copiosa y bueno, en la mañana se nos avisó que se colapsó un puente en la comunidad de Coaxitlán, en Tlaquiltenango, un puente que afortunadamente no afectó viviendas, ni tuvo daños materiales ni humanos. ¿Es un puente peatonal, vehicular? No, es un puente vehicular, de hecho todavía no tenemos imágenes, tenemos los reportes, nuestro personal está en camino, están llegando para allá, el titular de Protección Civil no nos ha enviado fotos, pero por imagen de satélite estamos analizando, es un puente pequeño que cruza con una barranca. ¿Comunica algunas poblaciones? Comunica Coaxitlán con algunos ejidos, con algunas zonas de cultivo y no está incomunicado la población. Ahora, para las próximas horas, ¿qué se prevé? Bueno, tenemos el paso del onda tropical número 21, con una gran cantidad de humedad, tenemos un canal de baja presión que es lo que está originando lluvias torrenciales y es muy probable que hoy y mañana tengamos posibilidad de lluvias de fuertes a muy fuertes.